qué tal mi gente esto es antecedentes urbano sitio oficial de la historia de la música urbana hoy entrevista exclusiva nada más y nada menos que con charlie palm breaker y felito palm breaker o sea palm breaker en la casa un poquito más del estilo de villa así que vamos a esto mi gente que todo se pongo aquí en antecedentes urbanos sitio oficial de la historia de la música urbana te invito a que sigas conectado con la radio online a un radio underground 379 síguenos en youtube también antecedentes urbano vamos allá bienvenido bienvenido que es la que hay que es la que hay al día nada más y nada menos tenemos aquí a los point breakers en la casa pero vamos a dar una introducción bacana que tú dices saludo 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 ayme como tú estás saludo a todo a todo el público radio radio de que radio escucha a instagram ya oye ahí oye ahí tenemos hoy a estos populares cantantes de lo que es la vieja escuela de reggaetón del rap y reggae conocido como charlie felito palm breaker y nada más y nada menos en esta plataforma aquí que comenzó un movimiento que se está haciendo realidad y es el regreso de toda la vieja escuela en este 2022 nada más y nada menos que hoy break es que a la pura Genau más que hoy está pasando muy bien el segundo grupo de las programas más que junta con el que las escogas amén en este río obviamente vamos a ver 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dígame Saludos, saludos Interesante Saludos, para mí es un placer estar contigo Estar con todo el mundo Saludos a Redé, saludos a Puerto Rico Saludos a Chile, saludos a Venezuela Perú, Honduras, Colombia Saludos a todo, todo, todo el mundo Saludos, Gordo A este vía de Loíza Que está por ahí, papi Están en la casa, están en la casa Estamos activos, estamos activos, Jaime Gracias por invitarnos Mira, me siento bien contento con ese regreso Que han hecho formalmente Y con la aceptación que han tenido De todo el público Con ese combat De Charlie Felito, los Point Breakers Y tú sabes que Estaba comentando Wow Estaba comentándote Espérate que se me fue Me fue aquí un poquito la luz Pero estamos activos todavía Espérate Seguimos ahí Mira, un saludito Un saludito a Bebo Que está conectado Un saludito a Robin A Joar A Efraín González A Eldan Saludos, saludos Y gracias por el apoyo A todos Ya tú sabes Dale share Dale share Dale share Dale share Porque vamos a hablar De muchas cosas que están pasando Eso es así Estamos activos todavía Tuvimos un pañito técnico Pero vamos a subir de nuevo Mi gente Mira, Gordo Este Ponte los headphones No se oye Se oye Se oye cortao Vamos a llamar a la producción La producción está aquí Ya estamos aquí Veniendo por esto Aquí estamos asistentes Oye, el Danny Banton Yo creo que lo vi por ahí Saludos, hermano Bueno, mi gente Disculpen el inconveniente Pero ya llegamos Ya Ya va a prender la luz Probando, probando, probando Uno, dos, uno Y te decía Felito y Charly Que ustedes Han tenido una aceptación Bien fuerte Con lo que es Esto de la vieja escuela Porque mucha gente Ha estado Aceptándolo Y apoyándolo De manera Increíble Ese Ese live De DJ Ulva Le dio Un performance Bien 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 exagerado Y estuve viendo Los comentarios Y las visitas Está bien al día Pero muy bien al día ¿Cómo se sienten ustedes? Al ver la aceptación Del público Fue una sorpresa De verdad que sí Este Nosotros nos esperábamos Este Apoyo Pero no tanto Muchachos Porque es una Algo Fue algo Algo bien grande Brother Todo el mundo Todo el mundo Nosotros Nosotros le decimos La point breaker manía La point breaker la manía Si se ha vuelto La point breaker manía Ya estamos Bregando con los abogados Para hacer las camisas Hacer todo Porque esto es una manía Y no para aquí No para aquí Van a poder beber Cafecito En la En la casita Con la foto De Charlie Felito Para que sepan Guay Exagerado Mira Y yo decía Antes de la interrupción Que cuando nosotros hicimos La entrevista Aquí Por separado Claro está No fue unificado Porque ustedes están Unificados ahora Primero hablamos Con Felito Que le hicimos El acercamiento Y él aceptó La invitación Eso fue para Los tiempos De la pandemia En su plena Apogeo Exacto En el 2020 Y fue un espectáculo Eso La gente se quedó Sorprendido Porque tenían Más de 15 años Sin saber De ti Muchos Otros sí Que eran seguidores Que te habían visto En un comeback Que tuviste En solitario Pero en su gran mayoría Le sorprendió mucho Y también conectamos A A Charlie Vía A un amigo nuestro Que ya no está con nosotros Melo de Real Boy Que en paz descanse Ajá Que fue quien me hizo El acercamiento Hacia ti Charlie Y ahí hablamos Y no se No se No se esperaba Un comeback De Charlie Felito Porque Una vez que salió Charlie Felito Desde lo que era El mundo de la música urbana Por ahí Por el 2002 2003 O 2001 Jamás Se esperó Un comeback O sea Los dos unificados Y en el 2020 No estaba como Tan Tan asegurado De que eso iba a pasar Lo veíamos Un poco difícil Pero nos sorprendieron Ustedes Con esta unificación Nuevamente Del comeback Porque estaban por separado Uno en un estado Otro en otro estado Y era un poco imposible Pero gracias a Dios Que la fuerza De la vieja escuela Unió Al punto roto Point Breaker Para que sepa Mira dice eso Y se me van a los pelos Oye oye Un saludo allá En el Callao Allá DJ Harry Del Callao Sí saludo a todos Los que están mandando saludos Los he visto a todos Pero no puedo mandarle Uno a uno A uno a uno Porque si no Mira Para nosotros Eso fue una bendición De Dios Yo digo que El tiempo de Dios Es perfecto Y Dios dijo Ahora es el momento De ustedes Definitivamente que sí Nosotros fuimos a hacer A Puerto Rico Nosotros fuimos Sí practicamos acá Así por cámara Y un rondowncito Y pues vamos a hacer esto O sea Pusimos el orden El orden de las canciones Nos quedamos en el orden De las canciones Acuérdate de esto Porque no nos acordábamos No nos acordamos Fui yo Oye pero Habían canciones Que yo ni me acordaba Yo me ponía a recortar El patito Con la máquina Y yo cantando Fue increíble Fue increíble Esa introducción Como ustedes Porque estamos Acostumbrados A que en la vieja escuela En los tiempos De los noventa Ustedes tenían Una sincronización Excelente Pero no nos esperábamos Que ustedes iban a tener El mismo La misma Sincronización La misma Estilo O sea Dominación De la tarima Del área Oye Que eres sorprendido El show no fue practicado Lo devuelvo Nosotros practicamos El día antes Nosotros sí Este Escuchamos Tuvimos que escuchar Todas las canciones Pues para acordarnos De las canciones Y de las De las canciones Completas Porque fuimos Con la mente De cantar Las canciones Completas ¿Entiendes? Pero que si cantábamos Las canciones Completas Todavía estuviéramos Grabando allí ¿Tú sabes cuál Fue el punto clave Para que Esa presentación De DJ Urba Quedara como quedó Nosotros sentíamos Que nosotros Teníamos que Demostrarles Al público De ahora Quienes son Los Point Breakers Nosotros nos fuimos Y mucha gente Los dejamos En blanco Muchos Se nos subestimaron Mucha gente Otros dejaron De apoyar Y nosotros dijimos Nosotros vamos a Demostrarle a esta gente Quienes son Los Point Breakers Y vamos a hacerles Un show A los que nos apoyan Como tú Como toda esta gente Que nos ha seguido Apoyando Aún nosotros Quitados de los medios Es eso Ustedes Nos hicieron Hacerle un show A ustedes Y ese show Que nosotros hicimos Fue para ustedes Y eso fue lo que La gente vio Vio La gracia Que nosotros Presentamos ahí Porque lo hicimos Con amor Lo hicimos con cariño Nosotros Lo hicimos Para ustedes Para los que nos siguen A nosotros Aún estando Quitados de la música Y mira Y esto fue lo que Dios nos dio Y quedó bien exagerado Eso Eso quedó bien Bien Hijo de puta Como dicen por ahí La introducción Un soportable Con el playero 40 Jajaja 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 Si nosotros quisimos Darle un show No Y el show Iba a ser de 52 minutos Porque nosotros Practicamos un día Nada más Nosotros llegamos A Puerto Rico Un día Y ese mismo día Que llegamos A Puerto Rico Llegamos viernes Yo llegué viernes Por la noche Felito me buscó Y nos fuimos para allá Exacto Yo llegué temprano A Puerto Rico Charlie llegó Por la tarde Yo recogí a Charlie En el aeropuerto Y corrió Para donde Urba Allí Practicamos Un momentito Que están los videos Por ahí corriendo De cómo practicamos Practicamos 52 minutos Yo creo que se quedaron Como 5 canciones Sin cantar Se quedó Dino De las que ustedes Tenían en el programa Ok Se quedó Dino y 7 Se quedó Dino y 8 Se quedó Soprano Dino y 9 Dino y 9 Soprano Dino y 9 Dino y 9 Perdóname Dino y 9 Dino y 8 Soprano Se quedaron Se quedaron Las de la Cruz Cantamos coro No las cantamos Completas Sí La de la Cruz Oye Ese coro Yo me quedé ahí Sorprendido Cuando metieron ese Codo y mía Las acordaron de esa No Y se quedó DJ DJ Jerry 5 DJ Jerry 5 La industria Se quedaron varias Se quedaron Las de los discos De nosotros Como solistas Cuando estábamos El grupo solo Que ahí son Casi 30 o 40 Canciones Oye Y hablando un poquito Yo sé que ustedes Participaron en varios medios Aquí en Puerto Rico Como lo fue Molusco También con La Pulpa Con Mikey Bastet Y otro más que otro Pero yo la pregunta es ¿Cómo se le hace el acercamiento Para hacer la participación Con DJ Yulva? ¿Cómo llega eso? Pues mira Ulva me llamó El público lo estaba pidiendo Ya El público Bueno obviamente El público lo estaba pidiendo Ulva me llamó Este Tú sabes que nosotros Pues tenemos Yo tengo negocio Este Aparte a la música Entonces yo estaba cogiendo Unos seminarios Y unas cosas Y no podía ir Para Puerto Rico Hasta que yo terminara Pues las certificaciones Que estaba cogiendo Una vez yo las termino Pues yo llamo al Gordo Y le digo Gordo ya yo estoy ready Tú estás ready Y el Gordo me dice Estamos ready Entonces pues yo llamo a Ulva Y le digo Ulva estamos ready Ulva cogió Pues sacó los pasajes Y nos voló Para Puerto Rico Ya Y ahí Y ahí rompimos ¿Y cuándo deciden ustedes En qué momento deciden ustedes Que hay que Hacer esto? O sea En ese momento O ya antes Ya lo tenían planeado Que iban a unificar Nos habían llamado Antes de esto Como tres meses antes Pero no Este No sé Parece que el tiempo Era ahora El tiempo fue ahora Mucha gente Mucha gente Nos había llamado Para entrevistas Cuando explotó La fiebre Del underground O sea Del old school Este Mucha gente Nos llamó Para entrevistas Me escribían Todas las entrevistas Que me pedían No las cogí No cogí ninguna Porque yo sabía Que la entrevista Que nos iba a catapultar Era la que nos iban a hacer En Puerto Rico Y en Puerto Rico No nos iban a hacer Entrevistas Si nosotros estábamos En todas las entrevistas Por ahí Por los medios Y Mira Tú sabes Me siento orgulloso Porque tú me diste Una a mí En el 2020 Y Charly también Y me siento parte De él Te dimos entrevistas A ti Y a todo el mundo Que nos pidió entrevistas Que no se las di Después yo los llamé Cuando iba para Puerto Rico Y le dije Voy a Puerto Rico Voy a hacerle Un pequeño Mediatur Y esto Tan pronto yo grabe Ulva Te llamo Para cuadrar Y entonces Con todos los que me habían llamado Ahí cuadre con todo Me falta creo que uno Pero yo creo que uno Ese uno que me falta Yo creo que ya no tiene Puska Que no le di entrevista Pero estamos A la disposición Así que se pueden Comunicar con nosotros Que estamos aquí Para servirle Y para ahora Pues para Para meterle Tú sabes que Que eso Lamentablemente Ustedes Aunque a veces Uno diga No ya estoy quitado Eso vive ya Porque ustedes Fueron parte De un movimiento Y son parte Actualmente Porque están de regreso De algo que no se borra Porque está en las redes Metido En la sangre De las redes sociales En YouTube En Spotify Y eso está ahí Y es imposible De borrar Y ustedes son parte De esa cultura Y lo pude ver En el tiempo Que ustedes estaban De retirada Como un día Que vi en No sé si era una boda O un bautizo O un bautizo Unos cumpleaños De tuyo Felito Donde tú invitaste a Falo Hola Mi boda Mi boda Sí que hablamos de eso En aquella vez Hablamos de eso En la otra entrevista Y ahí tú te trepaste En la misma boda Con una chica Cantando la canción De Dino y Cinco Y un imán Con Feini Con Feini Con Feini Ella fue la que grabó Ella fue la que grabó Sí Eso lo hablamos Y lo que te quiero De haber dicho Es que tú estabas retirado Pero como quiera Eso vivía en ti Porque tú llamaste a Falo Y te trepaste ahí Eso no se olvida Eso no Por más que tú quieras sacarlo Eso es parte De tu vida Este comeback De los Point Breakers Me ha enseñado a mí Que yo nunca Nunca en mi vida Vuelvo a decir No voy a hacer eso Nunca más en mi vida Voy a volver Que yo deje de hacer una cosa Nunca más voy a volver a decir No voy a hacer eso Porque a mí Mira Muchos clientes Se sientan conmigo Ah tú No vuelves para la música No vuelves para esto Para lo otro Y yo siempre les decía No, 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 no Ya Dacho No, olvídate de eso Ya Yo estoy aquí en mi negocio No, 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 no A mí lo que me gusta es esto Ya la música No, no Y es que uno mismo Se engaña Hace como siete años Hace como siete años Hace como siete años Antes uno decía Que uno está Yo estoy viejo Que para la música Uno mismo se engaña Y mira Yo te digo una cosa Yo estoy como un nene chiquito Yo casi ni duermo Yo casi ni duermo Mira, mira Mira, yo estoy Mira todo el tiempo Escribiendo canciones Nosotros tenemos ya Seis temas ready Los tenemos ya La referencia Mira la foto Mira, mira Para tres felitos Tenemos ya Estamos ready, papi Hijo de tío Hicimos shooting de fotos El video viene por ahí La música viene por ahí Lo que viene es Viene La música viene de todo De Point Break La Point Break es María A fuego Mira, y aprovecho Aprovecho Dímelo, dímelo Ya que estamos hablando En una de las mejores Plataformas de ella De Redé Estamos abiertos Para futureing Para el dembow Estamos puestos Para el dembow Y estamos Ya nos han hecho Varios acercamientos Pero queremos Queremos Un duro O algo O algo Queremos un escogido Así que todos esos Todos esos artistas De Redé Que le metan al dembow Al dembow Sabroso Y que estamos abiertos Nos pueden contactar Para enviarnos referencias Y podemos cuadrar algo Porque estamos abiertos Y estamos puestos para eso Bueno Ya lo saben Los nuevos talentos Del dembow Y la gente que estén matando Eso va a correr Por ahí Y lo mismo Los que están matando Ahora ya En el dembow Que se comuniquen Con los point break Para nosotros Para nosotros Poner a llorar Esa pista Los padrinos Sí, los padrinos Del dembow Porque ustedes Le metían a toda esa vaina Por eso ustedes También son de esa parte Aunque muchos No quieran Aceptar Porque eso es lo que ustedes hacían Del dembow también Lo que pasa es que ahora Se llama Exacto, exacto No, es básicamente Es lo mismo Sí, sí, exacto Lo que pasa es que cambian Las esencias Charlie Tú sabes que también Cuando hablé contigo Tú me dijiste Tú me dijiste que estaba retirado Pero que en ti vivía También esa esencia Porque te mantenías Escribiendo Y que estabas ready Me acuerdo que una vez Me mandaste algo Que tú tenías ready Listo Y me dijiste Que tú nunca te había En ti nunca había Se te había quitado Aunque sentía que estaba retirado Pero tú te mantenías Escribiendo También Sí, sí, sí Siempre Es que eso está en la sangre Ya eso está Ya uno está Para eso Lo único pues Uno se hace de la idea Como tiene Este Cosas que hacer Y uno tiene familia Pues uno se queda En ese tiempo Pensaba Ajá Uno se queda Resetivo Sí, sí Porque mira Dímelo Pero Pero Aquí estamos Ya el destino No nos puso ahí Urban nos llamó Y Se demostró Que estamos probados Que todavía hay tela Para sacar aquí Y Ahí Están rompiendo Lo están demostrando Oye Y ya probamos Que estamos fresquecitos Sí, sí No, tan activo Tú sabes que Yo sentía Esa preocupación Cuando no lo veía Ustedes Ni En ningún lado Yo decía Guau Pero ¿Dónde estarán? Y encontré a Felito Pero no te encontraba a ti Y vi una foto tuya Que hablamos de eso En la pasada entrevista Junto a Héctor El Fadel Y con Negro Creo también En otra también Y yo guau Mira el hombre ahí El hombre está por ahí Está encondido Espera Pegándome el cuerno Con El Fadel ¿Viste? Vamos a hablar un poquito De lo nuevo Que viene Point Break Hablamos un poquito De lo que van a traer ¿De qué nos ofrece Point Break En esta nueva etapa 2022? Bueno Tenemos Tenemos muchas cosas Tenemos Tenemos De lo nuevo Sin perder la esencia De lo que es Charlie Felito Venimos Venimos Súper Mandados de fuerte Bueno Se van a sorprender Se van a sorprender Venimos con productores Con productores Este Bueno Productores Como Urba Venimos De los mejores Con los mejores Venimos Venimos con Productores como Urba Venimos con otros Productores que están Pro también Lo que pasa es que No podemos hablar Mucho de eso Porque no todo Está terminado No todo Está terminado Y no te vamos A decir algo Para que después No sea eso Ok Pero más o menos Pero ¿Cuándo sale una canción? Bueno Ya lo tenemos Bueno Ya se supone Que ya estuviese Ready Para Hemos grabado Tenemos varias Canciones Pero tenemos Que estamos Haciendo el escogido El problema Es el escogido El problema Es el escogido Y ahora Te pregunto yo A ti Si tú oyes A Point Breaker Después de tantos años Y sacan un tema Como ¿Qué tema A ti te gustaría Escuchar de Point Breaker? Que se oiga como De todo nuestro Reperto yo Como ¿Qué tema? Voy a aprovechar Porque estamos Locos Haciendo el escogido Y no nos decidimos Tenemos todas Las clases de estilo Tenemos una Una música increíble Yo creo que Ustedes Eh Cuando ustedes Se retiraron La gente No esperaba Su estilo Ustedes se retiraron En un momento Que estaban pegados Y un estilo pegado Con la lenta Mueve tu cuerpo Mami Yo creo que Que por ahí Algo más o menos Como Como ese estilo Que ustedes tenían Ya a los finales Que fue una vuelta Que después se volvió Un boom Con la lenta Que el unitud Y esto Pero ustedes Le dieron entrada A eso Y pegaron Con el video De la De la De la Gobernadora Y esa cosa Que nos metieron En todo eso Eso Esos dramas Y yo creo que Como con una Sandunga Como no sé Pero debería Aunque no sabes Primero Pero deberían De meter ese estilo También En una De sus Vlogs Ah pues Tú lo dijiste Que lo esperen Ya tú lo dijiste Algo así Saludos a la gente De Venezuela Que están por ahí Pegados también Oye Chay Este Nos comentaron No sé De que Que es cierto O sea Verdad O es lo que Nos escribieron De Venezuela Que se estaba Escuchando un temita Por allá Como fue Estaba en un Programa de televisión Y estaban Y estaban Solando DJ Urban En Venezuela O sea que vamos Pronto por ahí De nuevo Estamos solando En todos lados Hoy nos llamaron Hoy nos llamaron De otro lado También vamos Para Diciembre Si Dios lo permite Para Panamá Que llevamos Ya empezamos A Empezamos a rodar Como quien dice Entiende A llenar la gente Este En dos semanas Que salió DJ Urban Llevamos 14 días Que salió DJ Urban Y tenemos Las redes Explotadas Tenemos el TikTok Explotado Tenemos una página Nueva de Integren Que está explotada Hasta la Point Break El Manía Activado Este La gente está Motivada con nosotros Que nos mandan Todas esas fotos Que tú ves Por ahí Bien arregla y bonita Esos son los fanáticos Mis hermanos Que agarran las fotos Y ellos mismos Hacen los artes Y las envían Los mensajes Están llenos De apoyo Full de todo el mundo Los comentarios En el video De Yurba Hay gente del mismo género De los que están Pegados Pegados Dando duro Eso que Venimos Venimos Ya estamos Nos están vendiendo Bien Oye Papi Mira Y lo más Cabrón Es que No lo Practique Pero lo Tenía Planeado Lo Tenía Estamos bien Sorprendidos Estamos bien Sorprendidos No claro Y estoy viendo El apoyo Y tú sabes Algo Porque Ese apoyo Tan fuerte Yo aquí Analizando Como analista Que soy De lo que es Esta música De su historia Y también De la actual Puedo decir así También Que soy analista Lo que sucede Es que Ustedes en el pasado Hicieron un cimiento Que crearon No canciones Ustedes no Pegaron canciones Ustedes pegaron Un estilo Comprende Lo que está pegado Ustedes Es el estilo Ustedes Porque hay canciones Que son viejas Que no llegaron A ese alcance Así tan fuerte Como alguna de ustedes Pero como quiera Cuando la escuchamos Decimos Wow Esos son los Pumbrekers O sea El estilo De ustedes Ustedes pegaron Un estilo No canciones Ustedes pegaron Un estilo Su forma de ser De cantar las canciones Fue lo que pegó de ustedes Y por eso Es el gran apoyo Que se siente De los Pumbrekers Gracias Gracias Y es verdad Tienes la razón Así mismo lo veo yo Digo ahora Que tú lo dices Lo analizo Y es verdad Esto es verdad Ustedes Me acuerdo yo Que en los duos En esos tiempos De los 90 En los varios artistas Muy raro Se escuchaban Las canciones A coro Los dos Cantando los dos juntos Y ustedes lo hacían Y le salía bien Como por ejemplo Esa que empezamos La de 19 y 8 Ustedes la mitad De la canción La cantaron los dos juntos No condenó No condenó Que vuelven a atacar Sí Y eran los dos Al mismo coro A la misma voz Esa canción Deoduro Deoduro en Latinoamérica Y muchas canciones Eran así La de La Cruz Entonces Era algo diferente El estilo La combinación La combinación Que ustedes tenían En tarima Como te comenté A ambos Se lo comenté En la anterior Yo recuerdo Que una vez Vi un show De ustedes En Sábado Sensacional En Venezuela Guau Yo me acuerdo Que estaba yo Y ser la merenguera Sí Que eso Tú sabes Que eso cogía A toda la gente Del mundo No sé de dónde Era que lo hacían Y la tarima Era súper larga Grande Grande Y había Uno en un extremo Y el otro En otro extremo Y esa combinación Le salía como así Como tan genial Genuina Yo decía Mierda Estos tigres la tienen Pero el Sábado Sensacional No te acuerdas Yo me acuerdo Mucho Lo que yo me acuerdo En los videos Que he visto en YouTube Yo me acuerdo De eso Yo me acuerdo De la camisa que tenía Yo tenía una camisa Baby Blue Una Fubu Que cuando eso El tiempo era Fubu Oh me acuerdo De esa camisa Me acuerdo De esa camisa FB así Más oscurita Que el Baby Blue Ustedes en tarima Rompe Mira ese mismo video De Dino y Live Esa combinación Que tienen ustedes ahí El corillo completo Se lució Y ustedes nos ponen La excepción Ahí en Dino y Live Entonces Tuvimos Tuvimos hablando Esta mañana Con DJ Negro Y DJ Negro dice Que primero Es que son los que Dejan la festa En la tarima Cuando nosotros Pasamos Los otros Tiemblan Los otros Tiemblan Los otros Tiemblan Así es Así es Hay que coger Esa tarima Y romperla Y me siento Me siento muy contento Con esto Mi gente Porque es un palo Esto Es una emoción Y eso De Urba Fue tranquilito Estábamos en bar Eso fue después Un pollo con papa Que nos metimos Que si Que si Nos ponemos cabrones Y la pregunta Cuando Si no sé Si le han hecho Acercamiento Ya Pero Tienen algún Pensado Venir La República Dominicana Si Si Nosotros Vamos Empezar Queremos Queremos Pero Todavía Promotores Como tal No han hecho El acercamiento Todavía Tengo Muchas Personas Tengo Muchas Fanaticadas Si Si Nos piden Y nos piden Y nos escriben Pero Promotores Como tal Todavía Si Si conoces Algún Promotor Pues Estamos En la disposición Nos quieren Allá Brother Pongas Las Pilos Si No Voy a Tener Yo Para Yo Voy a Hacer El Par Yo Mismo Oye Y están No sé Que es lo Que está Pasando Porque Yo veo Todo Muy Muy Callado Pero Yo creo Que se Acerca Algo Grande Como Un Concierto Masivo Algo Por ahí Y yo Sé Que eso Viene Y va A ser Tres Veces Más Duro De lo Que Fue En el 2017 Porque Ahora Con esto Que ha Estado Pasando Estos Últimos Cuatro Cinco Años El Género Urbano Se Subdividió ¿Me Entiendes? Y ¿Qué es lo Que está Pasando? Que esto Ya se Quedó La Vija Escuela Se Quedó Ahí Y Lo Que va A Pasar Es Que Los Cantantes De Esa Época Si Quieren Le van A Meter A Lo Nuevo Como Lo Van A Hacer Ustedes Y También Van a Representar En Lo Nuevo Pero Como Quiero Usted Van Tener Su Su Ya Esto Se Volvió En Subgénero Y Se Está Volviendo Ya Con Lo Que Hice Y U ¿Comprenden? Ya Lo Tocan Trabajar A Los Cantantes Ya Que Hagan Su Trabajo Ya Las Páginas Hicieron Su Trabajo Yo Me He Encargado Aquí Hacer Mi Granito De Arena Porque Eso Es Aprovechar Las Oportunidades Nosotros Fuimos A DJ Yulva Y No Teníamos Páginas De Instagram Después En Breaker Ni Nai Cuando Vimos La Aceptación Nosotros Dijimos Tenemos Que Hacer Un Combat Si Todo El Mundo Nos Está Pidiendo Ahí Mismo Abrimos Páginas La Esposa Mía Es La Que Corre Las Redes La Que Montó Todo Esto Vamos Hacer Fotos Hay Que Hay Hay Mucha Gente Que Tienen El Talento Le Dan La Oportunidad Van Hacen Su Show Se Van Y Se Olvidan De Retos Se Creen Que Se Van A Hacer Famosos Solos Eso No Es Hay Que Tomar Una Iniciativa Nosotros Tuvimos En Puerto Rico Y Nosotros Ni Dormíamos De Entrevista En Entrevista En Entrevista En Corriendo Y Eso Era Para Acá Para Acá Corriendo Corriendo Cambiando Cambiando De ropa En El Carro Bueno En Una Teníamos Que Hacer Una Entrevista Y Llegamos Un Poquito Tarde De La Tienda Comprar Otra Camisa Para No Salir Con La Camisa De Otra Y Comprar Otra Camisa Para El Aprovechar Aprovechar Y Seguimos Montados Del caballo Entiendes No Y Lo Que Viene No Para Ustedes Nada Más Para Todo El Que Se Ponga Como Dice Felito Es De Bendición Como Lo que Viene Ahora En Adelante Es Bendición Por Ahí Vienen Conciertos Que Sé Que No Tengo Nada Afirmado Pero Sé Que Eso Viene Porque Todo Esto Que Dice Yulva La La Estación Que Están Dando Las Grandes Páginas Allá En Puerto Rico Como Molusco Chente Benny Benny Es Lo que Viene Viene En Concierto Como Dije Anteriormente Tres Veces Más Masivo De Lo Que Se Hizo En El 2017 Y Eso Es Importante Vienen Cosas Buenas Exacto Esa Esa La Perspectiva Y Ya Nos Quedamos Como Se Quedó La Salsa Que Era Lo Que Se Temía Era El Temor Que Yo Tenía Que Por Eso Es Que Existe Esta Página Antecedentes Urbanos Porque Querían Borrar La Historia La Historia Quería Ser Borrada Y Querían Decir Que Empezó En 2006 En 2005 Y No Es Así Hay Un Evento Que Se Produce En Los 90 Y La Peste Está Regada Ahí En Internet Aunque Sean Pirateado Pero Eso Está Ahí Y Eso Es Lo Que Nos Ha Dado La Fuerza Y Por Eso Que Esta Plataforma Así Como Esta Se Ha Mantenido Porque Yo Tengo Los Conocimientos Pero Yo Me Busco Y Coloco Y Voy Colocando Para Ir Regando Y Ya Llegamos Al Objetivo Y Era Que Esto No Se Perdiera De verdad Que Te Felicito De verdad Está Bueno Gracias Ustedes Son Los Que Nos Han Dado El Apoyo Claro Y Cómo Se Sienten Ustedes No Sé Porque No Lo Han Visto Todavía No Se Si Han Hecho Presentación Ustedes Pero Están Ready Para Una Presentación En Vivo Así Es Que En Ulva Yo Me Creía Que Eso era El Choli Nos Estamos Probados Nos Estamos Ready Más Que Ready En Ulva No Fue Nada El Que Cuando Nos Vean En Vivo Entonces Que Se Va Se Va A Poner Los Huevos A Peceta Charlie Tú Participaste No Participaste Pero Fuiste A Choli Yo Creo A ver El Evento ¿Verdad? Si Yo Fui Para allá Yo tenía Que ver Eso Tremendo Vacilo Un Ponto Pero Para El Próximo Si Vamos A Estar Pero En Y Felito Felito Tú No Pudiste Ir ¿Verdad? Me Dijiste A Ese Evento No 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 Llegamos A Ningún Acuerdo No Era El Momento Una Pregunta En El Media Tour ¿Fuiste Donde Benny Benny? Claro Claro Tú Sabes Que Yo Recuerdo Que Hubo Como Una Una Pequeña Tiradera Como Que Se Hablar Hace Un Tiempo Atrás ¿Hablaron De eso De ahí? Porque No Dice ¿Tú me tiraste? Y le digo Pues tú me tiraste Primero Y él dice Ay Y él está bien loco Pero eso es cosa de chamaquito Tú me entiendes Él estaba empezando Yo estaba tratando De echar mi música Para adelante Que ahí mismo Me monté en la ola Es como yo digo Hay que montarse en la ola ¿Sabes? Imagínate Él está con las redes Yo estoy tratando De hacer música Él viene y me tira Pues yo me monto en la ola Y arrancamos Por ahí para abajo Y eso pues Empujo un poquito Pero Eso Eso Son moveritas Eso es cosa de De deporte Como le digo yo Ajá Un deporte ¿Y cuáles cantantes Vieron ustedes allá En Puerto Rico De eso De Que tenía muchos Que no veían ¿Vieron alguno? Vimos a Aguero Estal Compartimos un ratito Aguero Estal Pero que en verdad Estábamos trabajando Vimos a Aguero Estal Artistas como tal Nos vimos ¿Verdad? Aguero Estal Tito el Bambino Tito el Bambino Pero ahora cuando vayamos Para atrás Pues nos vamos a encontrar Llegaron a verlo Tito Habla con él No Él me escribió Me mandó un Por WhatsApp Pero ya no estábamos En la isla Entonces pues Quedamos en cuando Volvamos ahora Ah con Bebé Con Bebé 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 es otro Que está Yo sé que Bebé Está en su negocio Y cosas Pero el pueblo El pueblo urbano Pide Que él tire algo Porque él le queda también Pero él tampoco No sé Si se ha decidido Tiene que tirarse Porque él Lo mismo que le dije a ustedes Eso no tiene la sangre Eso no va a él Eso viene Eso viene Eso viene Felito Felito es una sorpresa Muñeta Tú vas a tirar un like Tú vas a tirar un like Y en las redes Ah sí pues Esperá Bebé No Bebé Un abrazo hermano Bebé en la casa Tú sabes también Que yo espero Aparte de esos conciertos masivos Y esa cosa Yo quiero Yo quiero un concierto de Dinoy Con Negro en los platos Y con todo su cantante ahí Porque hay que aprovechar esto Tan vivo todavía La gran mayoría Negro Negro es el Yoripacheco de la calza Negro es el que une a la fania El que une a la fania Oye Eso lo hemos hablado Lo hemos hablado Negro El mayor coordinador De esto El cerebro El maquinador El que Mira esto aquí Esto de allí Esto va a ser así Y eso lo sabemos Desde la antesala del género Cuando estaba Vico Sí Bruno Yensí Esa gente Desde esos tiempos Viene Negro Organizando esta música El viaje que tenemos Para Panamá Es con DJ Negro Cuando vayamos ahora Ok Sí vamos para allá Con DJ Negro O sea Esos viajes para Panamá Es con show Van a hacer show allá También Sí Vamos para Estamos cuadrando Estamos cuadrando Ya no hicieron el acercamiento Nosotros aceptamos Ahora dimos unos términos Unos puntos Y estamos ahora En la negociación Pero yo creo que eso Pues en el nombre de Dios Se va a dar Este Que vamos a completar todo Y vamos a estar allí Vamos a estar con DJ Creo que lo van a transmitir En televisión y todo Este Es un teletón De eso El teletón de Panamá Que es para recaudar fondos Ok Interesante Y cosas así Ustedes en esos países Al igual que aquí República Dominicana También lo son Pero ustedes en Venezuela Y Panamá El corrido Point Breaker Son 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 estrellas Estrellas Sí En Venezuela Hay una parte Hay un corrido de Dinoi Que son estrellas Todos Boy Breaker Fallo Bebé Baby Rati Gringo Entonces viajaban A cada rato Para allá Nosotros casi vivíamos En Venezuela Sí Porque el corrido de Dinoi Se subdivide En varios corridos Pero todo Es una familia Pero Yo estuve hablando Como he hablado Con muchos de ustedes Ellos me decían No mira Lo que pasa Es que este corrido Era este Por ejemplo Hay un corrido Aparte Que son del corrido También Que son de la familia Que era Baby Baby Rant Que él me dice Que el corrido de ellos Era Baby Rant Memo Vale Baby Queen También Baby Queen Estaba con ustedes O sea Una familia completa Pero tú sabes Claro que tenía su corrido La Guanábana Oye No sé si han tenido Conversación con la Guanábana Con unos de ellos No tienen conocimiento Con ellos Georgie Georgie Él está sirviendo al señor Él está Por acá por Boston Está drogas tranquilos Y Joelito Un rebelde sin causa Que no sé dónde está metido Cabrón Ya va Lo hemos visto En varias ocasiones Él participó En lo que fue el evento School Y hemos hecho acercamientos Hemos cuadrado Pero no hemos dado con él Así exactamente En el Orkul La montó duro ¿Viste? La montó Sí Papi 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 Le montó bien duro Sí Guarabara Guarabara ¿Ustedes creen que Deberían ustedes Hacer colaboraciones Con estos cantantes Que están rompiendo Actualmente De la nueva escuela ¿Cómo ustedes ven eso? Seguro que sí 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 Eso viene Estamos disponibles ya Para lo que sea Eso viene Eso viene Bueno Yo espero verlo Vienen sorpresas Vienen sorpresas Vienen muchas sorpresas Pero no podemos decir Vamos a dejarlo Para la próxima entrevista Ya Yo espero verlo pronto Oye Cuando vengan al país Cuando vengan al país Yo quiero verlo personalmente Y Y tirarme las fotos Y hablar Y nosotros a ti Y es más Y quiero que Donde estemos Que pases a visitarnos Claro Oye Donde estemos Que tú pases a visitarnos Y porque contigo Un cariño aparte Mi hermano Siempre ha estado ahí Hay personas claves Siempre en la En la vida de un artista Y en la de nosotros Tú eres una de esas personas En Santo Domingo Este Igual que otras personas Que tienen otros medios Sí Siempre han estado presentes Así que con nosotros Usted cuente Que ahí vamos a estar La gente La gente de Nación Playero Un abrazo De verdad que sí Que están Están poniendo Nación Playero Activo Esa gente Que también Están en eso Para poner Ese corillo Sí, sí, sí Y un saludo de corazón A Richard Pinto Cabrón Que sé que no estás viendo ¿Viste? Te quiero ¿Sabes qué? En el 97 1997 Cuando sale Dino y 7 Ustedes no No salen en ese CD Pero ustedes vinieron A la gira Promocional Aquí A A Santo Domingo República Dominicana Y visitaron El pueblo Donde yo resido La Romana En el Polideportivo Junto a Palo Que se formó Una pelada Que se formó Una pelada Bien cabrón Afuera Sí, mira Ese día Ese día Estaba lleno Eso ahí Muchachos Ese día Ahí fue que tiramos Los stickers Ahí fue que tiramos Los stickers No, yo creo que fue En Santiago En Santiago Eso fue en Santiago Sí, pero Ese día que ustedes Visitaron La Romana Yo me busqué Unos palos Aquí en mi casa En mi casa me llena Un par de palos Porque yo llegué Tarde de la noche Y yo tenía como Trece años Catorce Y salí Para llegar a una hora Y el concierto Como que se retardó Y se dio más bueno En la cuenta Y yo vine Partado de la una noche Y me busqué Mi palo Pero me lo gocé Me acoté contento Como quiera Allá había Allá había Una discoteca Que se llamaba La Cueva Algo así La Cueva Igual que la Taína Por ahí Eso es La Romana En Santo Domingo Aquí estaba Bella Green Era Y La Cueva Yo creo que Igual que la Taína Tú te refieres Ahí ustedes cantaron También Había una gracia En La Cueva Había la verdad En La Cueva Sí, sí, sí Y yo creo Nosotros fuimos A la discoteca Por ahí En La Romana Sí, porque había La Cueva Yo creo que Para allá Para el Cibao Que está O en Santo Domingo En la capital Que estaba En esos tiempos Ya no está No, me imagino Me imagino Ya, ya No, pero son Buenos recuerdos Son buenos recuerdos Estamos locos De ir para allá Mira, hay tantas cosas Que han pasado En la vida de uno Y que uno a veces Hasta se le olvidan cosas Y quisiera recordarse Y yo quiero Todas esas cosas Volverlas a vivir Y volverme a recordar Y estoy loco Estoy loco De pisar ahí otra vez Y oye Y ustedes tienen Ya está formalizado Un equipo de trabajo O todavía Lo están formando Estamos formándolo Estamos formándolo Hay algún interés En alguna casa de izquierda O van a trabajar Organizadamente Ustedes mismos Por ahora Acuérdate que yo tengo Suma experiencia En los negocios Este Yo tengo contabilidad Tengo Yo sé cómo Corren los negocios Por ahora Vamos a Estamos predando Entre la Entre la abogada Y nosotros Este Y la experiencia Y el negocio Que tenemos nosotros Ahora Una vez que tiremos Buenos productos Buenas músicas Que ya Point Break Que él esté ya En otra etapa Entonces vamos a empezar A aceptar Si acaso Este Ofertas de disqueras Pero por ahora Por ahora Vamos a hacerlo nosotros Actualmente Están viviendo En donde están Residiendo cada uno Yo estoy en Conérico Todavía Ya live en el aeropuerto Ya live en el aeropuerto Yendo y viniendo Oye Ya dejo las maneras En el carro O sea De que pan Llego Estoy ready Excelente Excelente Mira Cómo Cómo fue el trato Allá en Puerto Rico Al verlo nuevamente Después de 20 años Como Súper 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 Un trato Un trato Oye Los trataron mejor Que antes Que estábamos pegados De verdad que sí Un trato Un trato increíble De verdad Nos sentimos bien agradecidos Con todo Con la gente de Urba Con Molusco Con Mikey Con Mikey Rich in the house Este Benny Benny Tremendo tipo Ese es una cura Fueron a Ander Darkie Darkie La biblioteca urbana ¿Cómo es la Creo que así Darkie Fueron con él también Oh Sí Sí Con él también En la calle En la calle Se resta el dulce Sí Fuimos allí Claro Juro Él es uno también De lo que yo he visto Mucho antes de yo comenzar Que él hacía eso Y él se mantiene humilde Y veo que él ha hecho Un buen trabajo también con eso Felicidades para Darkie Sí, sí Saludos Saludos Tremendo tipo Saludos Lo trató súper bien Coleccionista El hombre es coleccionista Sí, bien duro De lo duro duro Porque yo No hay disco que no tenga Exacto Lo tiene todo Imagínate Él es de esa familia Esa gente Que venían los discos Y eso es algo fuerte Mira Charly Felito ¿Cómo ven ustedes Actualmente El negocio de la música? Como Taco Él sabe que está muy rápido Todo Lucrativo Oye Yo le digo Yo le digo Rico Se ha dado El caso Muchas cosas Que no sabíamos De este negocio Actualmente Las canciones Todo va tan rápido Que sale una hoy Y ya El mercado Le exige Que a la semana Esté tirando otra Y así sucesivamente Pero también Se ha dado el caso Por ejemplo En otro género No lo he visto Todavía En un reguetón Así Sigue el movimiento Como la vieja escuela Pero Por ejemplo Hay bachatas Que se han pegado Nuevamente Que no tuvieron Tanta pegada En aquel tiempo Y se pegaron Y se están pegando Fuertemente Como que tú crees Que nueva Y ha pasado también En bachata En bachata Que mal lo he visto Ha pasado como En cinco ocasiones Y creo Y creo que eso Va a venir pasando También en esto De lo que es El género urbano Sí Porque le hacen Remis y cosas Pero creo que Hay una oportunidad Bien grande ahí Pero Lo que le quiero decir Es ¿Qué canción De ustedes? Wow Es que el catálogo De ustedes Es gigante Como te digo En mente Hay que hacer Un remix Un remix No, no Pero si se hace Un remix Yo creo que Se debe hacer Un remix Con la Con la esencia Natural De la canción Que no se le pierda Por ejemplo Mira esa misma De la de No y Ocho Demencia Ponen ahí Esa 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 Y le cambiaste La valla Y yo pensaba Que te iba a salir Con la Y Felito Cambió Y me metieron Eso fluye Eso fluye Oye Teníamos la vena Hinchada No yo dije Bueno Si dicen el corte Como es Como va esa canción Ahí que va Pero ustedes Chancearon Chancearon a esa gente No No Si Ya somos para Ya Nosotros no venimos a buscar problemas Nosotros Nosotros venimos humildes Que pasa No 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 Sabe que no Porque ya eso pasó Tú sabes Pero yo sé que se iba a ver Pero apretaron ahí Y se vio idéntico Idéntico No han perdido la esencia Comprende Siente todavía Esa hambre De lo que Que es hacer Ese 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 estilo de música Y yo sé que Quiero verlo Ya Estoy ansioso Por escuchar Están diciendo Suavenera 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 A ver si es mi pariente Vienen sorpresas Van para la cama Van para la cama Lo que te digo Ustedes me explicaron La 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 Los motivos Si quieren ver Esa 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 parte Lo que están Aquí en sintonía Pueden ir a mi canal De youtube Y verificar las entrevistas Anteriores De De Charly Felito Donde ahí explican Por qué se retiraron No vamos a ver Donde está Ahí Ahí está La entrevista La pueden ver Pero como ustedes se retiraron Había un submovimiento Que estaba comenzando Que era el del perreo El de la lenta Y ustedes Rompieron en ese estilo Muchos andes Los reyes del perreo Quiero aprovechar Si Exacto A Jimala A Jimala A mi nuera Que está conectado Un saludito Mira a nuestro fotógrafo A John Bichon Saludos Saludos John Bichon Tremenda foto Papi Que nos va a estar Un saludo Un saludo A mi esposa Un saludo A mis hijos Un saludo A los hijos De Charly Que son Son mis hijos También Son mis sobrinos Un abrazo Para todo el mundo A todo el mundo Y mira La lenta La lenta Eso es Los reyes Si Es lo que te digo Ustedes explotaron Y después Porque Ustedes hicieron Su cosa aparte Fue su álbum Completo De ustedes Solo Que nos salió Todo eso Y había otro Corillo por ahí Que ya era Parte de lo que Era el monopolio Ustedes no estaban Ya en eso Estaban en una casa De izquierda Y quizás por eso Fue Tú sabes Pero ustedes Fueron parte De ese inicio De ese subinicio Del perreo Y lo hicieron solo A ese tiempo Nosotros cambiamos El género Completamente Con su venena Y sin miedo Rompimos Y fue tremendo paro Algo que también Que rompió duro Fue Con Malas Fe Con la canción De Malas Fe El merenguero Gitana La género La género De quien hablo Es atrevida Eso fue el caso DJ Davey Saludos DJ Davey Si está viendo Por ahí Que ese es mi pana Agüilo El pana De nosotros DJ Davey Pero si Pero si A OE A Richard Pinto A Richard Tentó A A No Richard Tentó Ya Richard Es una figura Pública De De la De la De los Posca De las redes Ese es mi Para Ese es mi Hermano Mira Y los Y los Comentarios Que están Surgiendo Ahí Que lo estoy Viendo Dice que Están Igualitos Y es verdad Se siente Esa 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 Vibra Juvenil Estamos Más jóvenes Estamos jóvenes Estamos jóvenes Oye Es gracioso Porque nosotros Estábamos hablando De eso En el estudio Antes Iba para el estudio Nos compramos Una caja de cerveza Ahora estamos En el estudio Con tacitas de café Vi una parte De la entrevista De Molucos Oye Macal Saludos Macal Charlie Vi una parte De la entrevista De Molucos Cuando te preguntan De cuántos hijos Tienes Y tú le dices ¿Cuántos hijos Tienes? Ocho Yo Yo tengo Diez muchachos Diez ¿Verdad? Y tu Pelito A ver Hay que hacer Show 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 Papi Productores Llamen Cabrones Yo tengo Cinco Tengo dos Nenas Tengo un Nene Y tengo Dos hijastros Que son como Mis hijos Que los he criado Desde chivinos Somos cinco Excelente La familia Son hombres de familia O sea Mira Y somos abuelos También Ya Chale Callao ¿Tú crees que lo hayan Escuchado Cabrón? Yo creo que lo llena Yo creo que lo llena Mira Sí, sí Que voy a tener Digo yo No preocupate Esta parte La voy a editar La voy a editar Lo más brutal Hermano Es que Que nos vestimos Nos vestimos urbanos Y nos sentimos Como es Ya no me quiero Poner más gabán Para el trabajo Ya no me quiero Poner más gabán Para el trabajo Voy a hacer planilla Voy a hacer taxi Contra vida Emprendado Ya, ya, ya Y si el pantalón No tiene un roto Hay que hacer un roto Obligado Eso sale solo Eso No Ustedes tienen licencia Para vestir así No, no Ustedes tienen su licencia Vean Cabrón ¿Por qué tú Estás vestir así? Yo soy Yo soy cantante Ah, no, no Está bien, está bien Porque al que no le pega Es al que no tiene razón De por qué hacerlo Exacto Y este viejo charlatán Ahora después de viejo No, para que yo Represento esa cultura Olvídate de eso Yo después de viejo no Yo viejo no soy Un saludo a Rafi Eso es así Un abrazo de verdad De verdad Miren mi gente Gracias nuevamente De verdad Por la oportunidad Nuevamente De estar aquí En su casa En Antecedentes Urbanos Donde fuimos parte De ese combat En que sea por separado Pero ahí hubo Una pequeña chispa Yo lo veo así Porque de ahí La gente se nutrió Y vio referencia De dónde estaban los Pombrek Y aquí fueron Los primeros pasitos Y ya hoy 2022 Ver ese reencuentro Formalmente Que se pedía Jowell 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 Un abrazo hermano Jowell Saludito a Jowell Que estuvo con nosotros Ayer Estuvo con nosotros Ayer Jowell En entrevista Con lo que era A la gente Urbano Y fue Una Una sorpresa Que nos dio aquí Muchachos Quiero Primeramente Decirle que Gracias por Esa música Tan cabrona Que hicieron En los 90 Que fue inspiración Para nosotros Y donde quiera Que me paro Lo digo Que por ustedes Todo lo que fue El grupo Dino Y todos los muchachos De underground Si no llega a ser Por ustedes No existiríamos nosotros Así que gracias Por ser inspiración Y les deseo Mucho éxito En la nueva faceta Eso es lo que quería decirles Gracias 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 Muchachos Oye Y gracias Y gracias a ti Porque Nos sirve la inspiración A Chocitres Definitivamente Mantiene Mantiene Has mantenido Lo que son Las raíces De reggaetón De verdad Has mantenido Lo que es La jocosidad En los temas Has cambiado Lo que es La monotonía Del género Tú has mantenido Es más Ustedes Han abierto Las puertas Para que nosotros Volvamos otra vez Para que sepan Eso es así Así que Así que Así que de parte Oye Gracias a ustedes Y son los duros Para mí Ese es mi grupo Favorito Para que sepan Lo dijeron Es un entrevista Retrojado Así es Esos son los míos Papá No claro que sí Claro que sí Estamos puestos Para lo que sea Joel Porque en verdad Que Nos encantan Nos encantan Gracias Y le meten Bien cabrón En verdad Gracias Gracias Mira Mi cariño Mi respeto Y mi admiración Para ustedes Los voy a empezar A seguir Que ahí vi que tienen Ya la cuenta nueva De Point Breaker Y los invito A los fanáticos Que se metan ahí A seguir a Point Breaker Los duros Vamos para encima De nuevo Un abrazo muchachos Los quiero Gracias A fuego Gracias Joel Bueno Interesante Esa 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 entrada De Joel Aquí A la entrevista Point Breaker Muy emotiva Y Y espero que Que les gusta A los televidentes Estos reencuentros Así De esos cantantes Que como ustedes Expresaron Charlie Y Felito Ellos Leyeron Continuación A un estilo Que ustedes tenían También Y a mucho más De los muchachos Y eso Tiene precio Mi gente Están duros Duros De verdad que sí Bien agradecido Es sorpreso Viste Que bueno Dios te bendiga Joel Si activo El hombre El hombre Estuvo con nosotros Anoche Hablando de su historia Y Joel También En los 90 A finales Ya que él Estaba como solita Pero antes de ser Joel y Randy Él se 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 Andó Todos los estudios Y salió En muchas producciones De la vida escuela Lo único que no tenía Esa Ese performance O sea Esa Como le digo Esa fama Como lo tuvo Después con Joel y Randy Después de los 2000 Pero el hombre Es un fajador Y se merece Estar donde está Claro Definitivamente Sí Trabajan fuerte Los dos trabajan Exacto Exacto Y por eso es que tiene Por eso están donde están Entiendes El esfuerzo se ve Son los duros Y como le decía Anoche La humildad Siempre ha mantenido Su humildad Eso es lo que los tiene Bien arriba Y como le dije Anoche Le di la gracia Por lo que ha hecho No ahora Como está La fiebre De la vida escuela Desde mucho antes El hombre Se está Fajando con eso Desde 2012 2013 2014 Grabó a los cantantes Lo unificó Le hizo CD de varios artistas Y él O sea El cabecilla de eso También con World of Music Un año atrás Hizo lo que era Actos de onda Que fue el 2020 El fue que sacó El peso Va a sacar El fue uno de los Exacto A él se le debe Parte de ese retorno De la vida escuela Y el hombre Es duro Él hizo ese corillo Del doble paso Cuando palo Y él fue el que sacó Los de las viejas escuelas Fueron los que sacaron Oye y si Ahora mismo El concierto que tuvieron Estaban Quien no estuvo ahí Porque hasta yo Estuvo en ese concierto Y fue mandado Que todavía ellos siguen En ese Cabrón Es cabrón Es así Y yo Como le decía Estoy muy agradecido Con ustedes De que nuevamente Están aquí conmigo Con lo que es la plataforma A los seguidores De Antecedentes Urbanos Y recuerden Que esta es su casa Cualquier promoción Que quieran dar Esta es la plataforma De ustedes Nada más tienen que decirme Oye vamos para allá Vamos a prender un like Y lo hacemos Porque aquí estamos Para servirle A ustedes Y a todos los cantantes De la vieja escuela Y también los nuevos También que quieran romper Estamos aquí Gracias Mándense un saludito Y ya ustedes saben Que lo que Hay Charlie Felito De nuevo Para largo Para largo Mientras demos De salud Y nos siga abriendo Las puertas Aquí vamos a estar Gracias a todo el público Que nos han seguido Gracias a todos Los que nos han aceptado Nuevamente Gracias 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 Y estamos trabajando Desde que me levanto Abro los ojos Y pienso En que es lo que voy a hacer Musicalmente este día Al otro día lo mismo Al otro día lo mismo Al otro día lo mismo Ya mi vida Ha vuelto otra vez A lo que es la carrera musical Y venimos Y no vamos a parar No vamos a parar Y no vamos a parar Dile a la gente Por aquí mismo Donde es Que va a ser el próximo encuentro Que es lo próximo que viene Ya pronto Ya pronto viene Ya mismo estamos Ya mismo Ya por lo menos Que nos sigan En Point Breaker Oficial Point Breaker Oficial Point Breaker Rayita Abajo Oficial Síganos ahí Síganos Denos palos Denos palos Para que se enteren De todo Todo lo que hacemos Porque todos Lo estamos promoviendo Por ahí Así que ya saben Point Breaker Rayita Abajo Oficial Ok Y también te quería decir De las plataformas digitales Ya están registrados En Spotify Y todas las plataformas digitales Vienen por ahí También eso Ya la abogada Se está encargando De todo eso Lo que es el public También ya Ya todo eso estamos trabajando Son muchos pasos No es como la gente se cree Son muchos pasos Exacto Exacto Esperamos Pronto Pronto Música nueva Yo sé que eso está por ahí Ya me dijeron Y también la visita Aquí a RD Donde es su segunda casa Yo creo que ustedes tienen Muchas segundas casas Tienen muchas segundas casas Tanto República Dominicana Venezuela Panamá Estados Unidos Ustedes Se votaron Votados Así que Como dice esta canción Volvieron los dementes Vuelve los dementes Vuelve los dementes Hay que hacer, hay que hacer un paréntesis ahí, yo siempre me gusta hablar de esto, me gusta, me gusta hablar de esos casos que pasaron en la vieja escuela. Hay que hacer un paréntesis ahí, que ustedes cuando sacaron esa canción en Dinoin, la gente se esperaba que no iban a salir más en Dinoin, porque en el 7 no salieron, pero cuando ustedes salen, hicieron esa pausa en Dinoin 7, oye como empiezan, ¡ah! ¡Vuelven los de México! ¡Ah! Y entonces, ya Charlie Felito me explicó, pero quiero escuchar ahora a Charlie, Charlie, cuando tú vuelves a cantar con Dinoin, en el Dinoin 8, ¿qué, qué, qué tú entendías, qué pasó, cómo te sentiste, coño, volví a mi casa, porque en la canción ustedes lo dicen. No, tú sabes lo que pasa, que negro, lo pasa igual, claro, negro estaba encojonado con nosotros, ¿verdad? No, no, eso fue, porque tú sabes que fue algo bien rápido, nosotros no salimos en Dinoin 7, pero seguíamos activados con el corillo de, 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 de Dacru y Dinoin, este, lo que pasa es que en ese tiempo que estaban grabando este Dinoin 7, para el tiempo que se grabó, pues negro estaba en chismos, pero después no, entonces se desenchismó, y no hicimos para... Fueron un par de días, en verdad, en verdad, estábamos siempre trabajando, y fue algo, Dinoin 7 creo que se grabó, este, bien rápido, y si te das de cuenta, Dinoin 7 no fue como los otros Dinoin, no fue el corillo de Dinoin. Exacto, y oye, algo también, ustedes, ustedes salieron en la industria, en las 5, pero en una parte de la canción, mira como dice aquí, en la parte de la canción, mira, chequea. ¡Oye! 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 en el ruido negocio y negocio amistad pero hubo también otra escena ya lo que no la tengo por aquí pero si la tengo pero tendría que buscarla donde ustedes en un party de Dino en el Dino y Life 2 Felito tenían una canción que estaba súper pegada tenían una canción súper pegada de la industria que era tirándole a esto listito ahora es mi tiempo y voy a continuar ahora es mi industria es mi tiempo y entonces Charlie tú sabes que esos corillos por más que ustedes cantaran por esos corillos no era fácil mezclarlo entonces Charlie dice en el concierto de Dino y Life ahora es mi industria es mi turno y voy a continuar y yo vi que y lo crachó no salió ¿qué te dijo de eso a ti? no tú sabes lo que pasa que antes antes era así antes era por corillo antes era los de Dino y los de Dino y los de la industria de la industria más que nosotros éramos unos prostitutas en el género tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que nosotros fuimos los únicos artistas uno de los únicos artistas de Dino y Life que no tenían guerra con la industria sí, sí es verdad nosotros éramos panas nosotros éramos panas de todo el mundo de todo el mundo guerra con nadie entonces nosotros éramos panas de Dino y Life contra la industria y nosotros éramos panas de allá y éramos panas de acá era felito y nosotros ahí en Villa y en Caguas jodiendo con Seja ya aquí en DJ en la discoteca en DJ allá con Seja y con New Play sí, claro porque en el Dacru ya en el Dacru en el mismo en el volumen 1 en el volumen 3 sale Polaco sale Lito y esa gente estaba todavía en guerra y sale Vivirada también ustedes fueron pioneros en eso en unificarle esos bandos en tiraderas y salían en el mismo CD y hacerle ver a la gente que esto era por deporte o la acostaba por ahí o la acostaba por ahí yo lo vi mira ya oíste sabes la roga que hubo que darle a Wilmer para que saliera en Dacru muchacho eso me cogió a mí casi una semana ahí casi llorando ahí eso es verdad no ha tenido acercamiento con Baby Rasta yo hablé con él pero hace años hablé con él ya yo estando acá por Florida con gringo a veces damos un toquecito por WhatsApp y esto y lo otro pero con Wilmer hace años que no 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 ya si tú me contaste de esa vez para él participar en Dacru que él participó en el 3 participó solo con con Perreo y Adante y después Rasta me dijiste que que perdió para para darte esa participación tuviste que como que también con Chesina no Chesina siempre salía en los Dacru Chesina Chesina era no Gatial Chesina era pasarle a Chesina había que soltarle escuché también lo escuché tarde te voy a decir la verdad si te digo que lo escuché cuando salió te voy a hablar mentira escuché la sentencia de 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 Charlie como productor y también ese ese estaba estaba bien 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 cabrón tenía los Ginetes de la Muerte Javi de aquí saludos a Javi de aquí que está activo todavía sí salió un y Baby Rata salió sí Baby Rata con con gringo exacto y también Javi de aquí también Javi de aquí sí saludos para Javi que es mi pana mi pana full tú sabes que tenían ustedes ahí a un a un dúo usted tenía un corillo de la Cruz era un sindicato como me dijo Sambo del del corillo Sambo y Ceniza esa canción de Sambo y Ceniza sale rompiendo el video un video bien calle con 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 hierro y todo el mar yo mierda pues a él estaba en el mar de arte estuvo con nosotros Sambo y Ceniza Sambo habló con nosotros de lo que era Sambo y Ceniza y oye es una super persona y me habló muy bien de ustedes y de ese corillo de lo que era la Cruz y el sindicato sí sí Sambo es tremendo tremendo un saludo para Sambo un saludito a Juan Ramón Flores que está en la casa del corillo Ponce León Juan Ramón ya Juan Ramón Ponce León está en la casa wow wow Ponce León todo el corillo oye este reencuentro ha sido bien interesante este live muy 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 emotivo y le doy las gracias nuevamente mi gente gracias por participar con nosotros esto es Antecedentes Urbanos sitio oficial de la música urbana de la historia de la música urbana gracias a ti gracias a ti por invitarlo Point Breaker oficial Point Breaker rayita oficial síganos en la red síganos síganos ahora todo el mundo busquen Point Breaker para que se enteren de lo que viene y estamos activos en verdad y gracias a todo el mundo Dios los bendiga un abrazo para todos esperen mucho de Charly Felito la gente de Perú que están por ahí Venezuela Chile Santo Domingo la gente de Chile están pegados vamos para allá pronto están pegados a la maestra Calle y Puerto Rico que están activados a todo el mundo a todo el mundo gracias por la oportunidad en verdad que me siento me siento que estoy en mi casa ya tú sabes marito eso es de corazón gracias mi hermano gracias mi gente gracias a todos los que todos han conectado con lo que es Antecedentes Urbanos sígueme en Instagram como Antecedentes Urbanos en YouTube y quiero invitarles también España 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 la gente de España bueno ahora yo voy a decir un alcaillado y todo el mundo tiene que tirar fuego 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 ahí está ahí está ahí está a fuego y le quiero también soltar e invitar al programa radial que tenemos estamos en la radio online como Antecedentes Urbanos en la radio online transmitido por AU Radio Underground 379 le voy a mandar el link de la radio cuando tengan los temas nuevos lo vamos a sonar por ahí y quiero que sepan que sus canciones suenan todos los viernes en el programa radial de 7 a 11 de la noche todos los viernes los invito el viernes que viene para que escuchen el show en vivo en la radio desde su celular lo pueden escuchar desde su tablet desde su computadora de donde gusten y estamos en la radio online Antecedentes Urbanos en la radio online así que ya tú sabes Felito ya tú sabes Charlie y saben todos los invitados que están aquí en el live claro que es gracias por la invitación y un abrazote un abrazote a todos los quiero los queremos los queremos gracias gracias mi gente buenas noches buenas noches